El primer lunes después de Semana Santa y por al menos dos meses se va a desarrollar la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y paperas. Tres factores elevan la importancia de que los niños y niñas menores de 10 años reciban esta vacuna. Un aumento de casos a nivel mundial por una disminución de cobertura de vacunas, no solo en Costa Rica sino a nivel país, la cobertura de sarampión está baja. Esto está relacionado a los tres años del 2020 al 2022 pandémicos por el COVID. Esto hizo que las coberturas bajaran de manera importante, entonces ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es los viajes que han aumentado a nivel de otros países como Europa, donde están reportando un aumento importante de casos. Eso hace que el país se convierta en un área vulnerable. Con casos que empiecen a llegar a nuestro país, de repente podemos empezar con un brote. Para la región Brunca, el objetivo de vacunación es de 45 mil menores. Vacunar 45 mil niños entre 15 meses y menores de 10 años de nuestra región es un número importante. Tenemos una evaluación internacional. Se intenta llegar a una cobertura del 95% de estos niños en cuatro semanas, que se puede extender hasta ocho semanas. Aquí en Pérez Celedón, el acto inaugural de esta campaña será en la Escuela de San Pablo en Platanares, el próximo lunes primero de abril. ¿Dónde van a estar esos niños? La mayoría de los niños van a estar en escuelas, cuántos niños por escuela se van a vacunar, en el tiempo, cómo los vamos a distribuir, zonas cautivas que tenemos que tratar de localizar y toda la parte susceptible que se nos va quedando sin vacuna, cómo lo vamos a lograr. En esta campaña se coloca una sola vacuna que cubre contra sarampión, rubiola y paperas.